Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Que con cemento y con arena de la playa De una fuente en su jardín No necesito metro ni nivel Yo mido a cuarta Aprendí haciendo corraletas y pisebres Pa' la vaca No necesito plomo y lonitiza No tengo prisa Aprendí haciendo barbarras Cuadra y repisa Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Que con cemento y con arena de la playa De una fuente en su jardín No necesito trabajar en ninguna empresa No me interesa Prefiero trabajar para mí mismo Mientras me salga la cuenta Y todo quedará como me salga Mientras que no se caiga Lo importante es trabajar con arte, entusiasmo Y con ganas Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Que con cemento y con arena de la playa De una fuente en su jardín En su jardín En su jardín Y medir Y medir Estáis al lado con Medi Ahora se lleva rústico No hay que medir tanto Yo mido ojo de pato Yo mido ojo de perro Ojo de Juan Cubero Le deseo ese milagro La esponja de mi amiga Y si no, el estropado Y si lo he doblao Mira pa' otro lado Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Que con cemento y con arena de la playa De una fuente en su jardín Soy Arbañí, 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 Arbañí Soy arbañí, arbañí, arbañí. Arbañí, mecla, boca, rosilla, tráete mezcla, tráete boca, tráete roca, tráete boca, tráete rosilla. Gracias por ver el video.